Amigos que tal, venimos a la feria y andar en la feria como el que esta idiota te da un chingo hambre, por eso hoy en noche de feria presentamos TrollTab Se la come Que hiciste talega La gente es grosera, grosería, cuidado cuidado te tiras muchacho Desde que llegas a la feria te encuentras un montón de comida Mi favorita de que es la feria es la pizza de los 20 baros o 25 baros o 30 baros porque cada puesto le sube un poquito pero esta buenisimo De mole, salsa, tostada, totopote y un chingo de cosas Si quieren comer asi muy regional, vayan para allá ¿Donde vienes? ¿Te la comes o no? No, nada Si, aquí se viene a comer papito Tendrá como unos 5 o 6 años, cuantos años tiene que... Llegó la brocheta para quedarse aquí en la feria de Tabasco Como unos 5 o 6 años, antes no era la moda aquí y ahora todo el mundo come brocheta Vamos a llevar una brocheta aquí en lo que llegamos a nuestro verdadero destino turístico gastronómico El perrito se alimentó bien, todos vamos a comer muy bien Gracias amigo Este perrito tiene pedigrí Amigos Comer es importante pero también estar junto con tu familia es importante Se nos acaba de perder el Padre Manchoco Amigos no ha visto al Padre Manchoco por aquí se me perdió No, no lo ha visto Aquí esta el Padre Manchoco 2.0 Aquí estamos Sorpresa y buena verga Dejame tu teléfono y si no lo encuentro puede ser nuestro reemplazo Sobre, 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 ya te veo mi numero Allá nos vemos Entenado ¿Como se llama eso amigo? Pizza rellena Pizza rellena Pizza rellena, a ver, esa no me la sabia Se ve bueno Amigos Amigos Encontramos el Padre Manchoco Hermano, sabía que mientras los dos tuviéramos brochetas te íbamos a encontrar Algo bueno de las brochetas es que al finalizar tienes un arma por si quieres visitar el rodeo la zona extrema o atrás de los juegos Amigos, donde antes era la zona de bares ahora es la llamada zona gourmet Hay montones de locales Allá tenemos el restaurante Richio Parry Me imagino que tienen permiso de él para besar el ñam ñam Y si no pues Y por supuesto si traen a su bendición La echan allá al carrusel Que se de su vuelta Nada más echenle un ojo No voy a hacer que el niño salga mareado Y se caiga a la laguna No queremos desgracia Vamos Sorpresa y buena verga Hola amigo el patate diablo Bienvenido al festival del queso ¿Dónde fue chavos? Vamos a pedir nuestra hamburguesa aquí con la gente espambolero Inundation ¿Tú que vas a pedir? Vamos Estamos ¿Cómo estás Kiki? Ok Las hamburguesas de la feria Inundation ¿Cuál vas a querer tú? Tenemos la bardo La Zlatan La Messi La Il Capitano La Donovan Cualquiera La bardo Si ahorita me encontré a bardo pierro allá adentro Ok Vamos a pedir una bardo La Monu ¿Cuál vas a querer? La Zalega Aquí las pamboleros las encontramos en Tabasco 2000 Ahí entre En la colonia multi 80 chavos Ahí está entre una primaria donde no dan nunca clases Y una caseta policía que está abandonada Y también allí no hay imagen ¿No? Ahí en la calle 34 por el Tad Mahal ahí las encuentran ¿Cuál es tu nombre? Sianna Ah Sianna ¿De dónde eres? De Estados Unidos De Estados Unidos ¿Y qué tal? ¿Qué te parece Tabasco? ¿Caluroso? Sí, muy divertido No, no, dijo muy divertido pero tú sí caluroso Caluroso ¿Qué es? Ok ¿Qué te ha gustado la comida de la feria? Muy bien, mucho gusto ¿Tacos? Muy rico, sí ¿Qué tal los tacos? Muy ricos Muy ricos Ok, muy ricos, todo muy rico Bueno, muchísimas gracias Con permiso amigos, un saludo Amigos, ahí va Juan Gabriel Juan Gabriel Prec Revivió Ahí viene Laura León Laura León La máscara Te hice la pinta wey, caíste wey Y por supuesto, nuestro amigo el cerrito galletero, que está aquí con su botarga tradicional, sus taquitos y por supuesto la versión de el spider bear, el cerdo araña No te vayas a subir, lo vas a romper Oye, ve Encuentren las diferencias Camuflaje perfecto ¿Qué es este en cuatro? ¿Ponte en cuatro diablo? ¿Qué vamos a probar ahora Inundation? Vamos a ir a unos hot dogs que nos dijeron que está buenísimo, que se llama La Pecera No es una ilusión, no es que caminamos hasta La Choca, sino que aquí mismo hay una antojería en el Parque Tabasco Vamos a pasar a ver qué comidas deliciosas hay aquí Manito, ya que me trajeron mi frappé de agua de fresa amigos La neta, el calor está de su puta madre, así que lo voy a aprovechar para hidratarme Les recomiendo eso amigos, hidrátense bien con su pozolito, aquí también con su agua de fresa aquí en la pecera Vengan, asistan, les recomiendo ¡Sorpresa y huele a verga! ¡Sorpresa y huele a verga! Pues amigos, hasta aquí llega esta gran ruta de Trolltouch de la Cone, estamos hasta la madre llenos Y mañana será otro día en el que volveremos a comer aquí en la feria Tu calificación de ese hot dog, tamaño impresionante Ah, la máquina, era un impresionante, era sage, ¿no? Un hot dog sage, sí, estaba muy grande, la verdad, no me entraba todo en la boca ¿El más grande que te has comido? Ah, sí, es el más grande que me he comido Y el agua es, ¿cómo se llama? Un frappé de agua de fresa está buenísimo, neta La verdad es que para hidratarse con este calorcito que hace ¡Salud! ¡Sorpresa y huele a verga!